Pues muy buenas tardes o muy buenos días. Aquí estamos recuperando una de nuestras secciones en Vespa Facts, Vespa Frequent Asked Questions, preguntas frecuentes que a veces nos hacemos y recupero esta sección que funcionó bastante bien. Me ayudasteis a recuperar incluso el aforador, algunas dudas que tenía con la clavija de la gasolina, del intermitente y ahora si me permitís quiero preguntaros a ver qué me podéis decir de este aparatejo. Aquí me veréis a mí también, porque estoy en la duda, no sé si comprarme lo que sería un portadocumentos que va delante justo del carenado de la Vespa. Es un producto vendido por SIP, distribuido supongo que por otras marcas, como podéis ver ahí en las fotos, va enganchado con una serie de cintas a lo que es la parte delantera de la Vespa. Y que incluso, según las características, se puede utilizar como una bolsa para llevártela de aquí para allá, portadocumentos, para dejar el móvil, para colocar una botellita de agua, como habéis visto ahí. Y está incluso hecha con diferentes materiales, como por ejemplo en nylon, en cuero, etcétera, etcétera. Y nada, quería saber si a vosotros os ha resultado, os ha hecho un buen papel, si tenéis algo similar puesto delante mismo de la guantera. Yo es que entre que llevo la cámara de fotos, la GoPro, el móvil, etcétera, etcétera, había pensado ponerme ahí justo delante del manillar, enganchado con esos velcros que van en la guantera. Pues ese portadocumentos, pues esa bolsa, no sé, vale alrededor de 35 euros, como habéis visto ahí, más gastos de envío. Y quería preguntaros, pues eso, ¿cómo lo veis vosotros? Aquí está funcionando en el vídeo. Vídeo de SIP, en alemán, chavales, señor. Ahí tiene para guardar el móvil, historias, incluso pues ya os digo que funciona como bolsa. Ahí está, ahí está como se engancha. Y nada, queridos míos, decirme vosotros cómo lo veis, si os gusta, si tenéis algo similar, si lo habéis utilizado alguna vez. Y nada, dejarme vuestros comentarios. Muchas gracias.